hola amigos como están bienvenidos a un nuevo youtube gente básicamente estamos jugando de nuevo el dejan básicamente vamos a subir como dije vídeos en las mañanas 3 y en la noche recibe los shorts así que como que bueno pero hoy día como es domingo puro resumido puro resumido amigo no puede ser una cosa impresionante recuerden que tenemos directo a las 3 pm hora peruana o sea con las 11 calcula así que bueno gente empezamos quién es ella se llama amor no ilegalísimos ilegalísimos a loco a loco a loco estamos en top clicker no que sí ok raise clicker porque era mi juego gente nosotros tenemos un juego de roblox una cosa o sea lo dejo de decir por ahí no bueno yo juego este juego a mí me encanta yo tengo 94 mil 500 wins pero ahora cuál es el el dejan oye como que el dejan el el coso este donde donde está el el coso no cuál es el cuál es el primer primer no donde el avión por el avión what the hell no entiendo nada no entiendo nada tiene que hacer que se hace amigo que se hace yo solo sé que no le di nada de clic o sea estoy hasta la pipi de clic ah no es que mío mira mira oye han cambiado la wii o sea tipo todo todo lo que se ve en la pantalla los botoncitos eso ha cambiado lo han hecho más más bonito porque antes era uno antes era un pozo como grises ay 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 literalmente como grises ay 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 donde estoy yo yo ni siquiera a no yo estoy acá en 10k a su a su a su 25k a su verdad gente ya estamos a punto de llegar a los 100 mil suscriptores loco nos faltan solamente dos mil quinientos gente suscríbete bro dale like bro comenta directos amigos amiguitos cuando weir llegue a los 100 mil va a tener verificado y vas a tener un amigo verificado en roblox todos los días no pueden ser no pueden ser no lo que quieres eso yo si yo si quiero eso ah mira yo estoy corriendo de nuevo mira mira ya me pase a jake que jake está abajo no oye pero en que parte está lo de lo del juego este amigo y lo del evento lo del evento y a u a u a u a u mira ya me estoy pasándolo dos veces bueno bueno como decirte solo tengo un revirt es así solo tengo un revirt 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 como decirte amigo que bueno pero no entiendo highscore no entiendo cual es mi puntuación más alta me da para pasarlo tres veces me da para pasarlo tres veces me da para pasarlo tres veces pero no entiendo dónde está mi evento viajando que me hago de otras vueltas y mi viajando no trade shop un mi time trade work evento ah bueno este tontito 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 eh hola o ahora que esto es esto es ok 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 ahora tenemos lo que poner el poco acá no tenemos ningún poder acá somos listos pero ni como se dice que no no 51 52 53 Recuerden que todos los días hay directo gente, todos los días hay videos Ah va, me asusté, dije que? Dije que? Me amamos primero, eh? Asu, asu Mira el poder, mira el poder amigo, mira, el power, el rogueta del power bro Cuando uno es, eh, donde estamos? ¿Dar abajo estamos? No, ma Oye, y ahora tengo que splash amigo Ah no, es que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 que me sufre, ah bueno Ah bueno, hay gente viciada que luego están ellos, eh? No, 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 no Ni siquiera puedo hacer una completa Amigo, ¿qué es esto? Este es el mundo del... 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 De no sé qué ¿Por qué yo soy rápido? ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo soy flash Si yo soy flash, amigos Bueno, se hace dos, dos, dos ¿Y esto qué? Voy a ir más rápido O sea, puedo... Win Pi, pi, pi ¿Ah, soy eso, prefe? ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué ganamos? Oye, está roto, ¿no? ¿Ya lo conseguí o nada? Eh, Venom, Larry Austin, Uni Ganacuga ¿Y yo por qué no lo gano? Uyí Amigo ¿Yo por qué no lo puedo ganar? E, A, U E, A, U, E, A, U, E, A, U, E, A, U Yo no puedo ganar, ¿no? ¿Qué único? ¿No? Sí, único 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 mi popo, pero Está bueno Está bueno Y ves, ah, bueno Este amigo Tremendo Ese amigo es la bestia, eh Ese amigo es la bestia, eh La bestia, amigo, pero bueno Tremendo, pero No entiendo, tengo que ganar Me siento lindo Me siento lindo, Finti Estoy lento En qué momento Si a mí me voy a seguir siempre bien rápido Pero no entale a Chaco Pero Finti Yo me he descamado Yo era super veloz, yo era top Me han robado Me han robado mis poderes Hasta Jay es más rápido que yo ¿Cómo Jay va a ser más rápido que yo? Mira, está abajo Bro ¿Cómo es esto posible? What is happening? No way, Jose, bro Estoy lentísimo Lo tengo al lado Ahí, eh Ahorita lo pasamos Creo que tenemos el mismo poder No, no, no No, no, no Sí, sí, sí No, no, no Estamos al lado Estamos uno al lado del otro Ahorita lo pasamos Estamos literalmente ahí Mira Donde estoy yo En la flechita de abajo Estamos literalmente en el mismo, loco En el mismo Solo que pucha No lo veo al lado Ay, lo he visto en un ratito Lo he visto en un ratito Estamos en un lugar, loco Bro Pero si les recontran Me han nerfeado Me han nerfeado Por el bien de la trama Otra vez Primero me nerfean con mi tamaño Ahora me nerfean con esto Ay, esta gente no sabe qué hacer para nerfearme Lo bueno es que ya hacemos de 100k, eh O sea, mínimo Minimum, mínimo Ojo, le ganamos a J Así como que puro ¿Qué tenemos que agarrar? ¿Abejas? ¿Temos que agarrar el sacón? ¿Sí? 6, 5, no llegamos Así en 4, 3, 2, 1 ¡Feliz año nuevo! Y Filo da Da tu mami Filo de tu mami ¿Qué le hicieron para ganar el evento? ¿Qué lo que sé? Oye, pero ni siquiera dice Estufador O sea, flipé ¿Qué le hicieron? ¿Cómo que no he ido? Este mundo ya no tiene sentido, bro Ya no tiene sentido, la vida Ya no tiene sentido Ya no tiene sentido Va a darme una última vuelta Si no ganamos nada Me muero Me muero Pero no ganado Aquí no vas a Ah, sí, no está ganado Ah, no Mira, está fao, bro Mira, está fao Mira, está fao, mi gente He sido estofado, bro Pero es que mira Esto no tiene 144, bro Y... Me han nerfado Me han nerfado De la manera Más horrible Del mundo No es posible De sufrir Viendo Le voy a poner mi música triste Pero es que Quiero, quiero No quiero llorar No quiero llorar Oye, no, pero Voy a quitar, ¿no? O sea Yo era el más veloz Y ahora soy el más Más bobo Así se siente Así se siente Que alguien te sufre Pero Nos confiamos demasiado Oh Misión 1 ¿Cómo que misión 1? Misión 1 de cuántas Oye Papá frita Misión 1 de cuántas Pero si ya me hice las misiones Ah, es que es Papá frita Es que es Tontito Es que no sé Oye, pero de verdad Nos han Nos nerfaron Nos recontra Nerfaron, ¿eh? Es un día triste Para la comunidad de Wirbro Lo ha energiado Igual Creo que ahora sí Llegamos al 100 Creo Estoy para nada seguro Me falta poco 17, 16 15, 16, 13, 12, 11, 10, 10, 10 Sí, vamos Sí, vamos, ¿no? 5 No 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 me digas eso No me digas eso Como que no Me han nerfeado Definitivamente Me han nerfeado De la manera más Horrible En todo este planeta Así se siente Así se siente, weó Padre que se siente Cuando no se siente nada Me nerfearon como una rata Destruyeron mi mañana Este video tiene que ser ya De verdad me había olvidado La última carrera Ok, déjame, déjame Por favor Por lo menos llegar a 100 Porque por Falta de respeto Pero por lo menos Concibamos el insignia Algo es algo Algo es algo Oye, tenemos 101 Asu Ahora sí Llegamos Ahora sí Llegamos Como voy a decir Pan Francis Oye, ¿y ese hacker? ¿Ese es este? ¿Qué hacker? Pues ¿Quién es el hacker? ¿Hay un hacker loco? ¿Será él? ¿Él no? Repórtenlo ¡Hacker! Amigo ¿Pero qué está haciendo? Enfermo Oye, oye Oye, literalmente hacker He nunca jugado Y What the hell? Enfermito What the hell, bro O sea ¿Pero tiene 128 de highscore? Me van a decir Que se hace esto de una Sí, bro Mi globo izquierdo, amigo What the hell Oye Por lo menos voy a Vamos a hablar Por lo menos Ya vamos a llegar a Senka Después de 15 minutos La vida Mira Si la vida te da limones Haz limonada Dichos Un poco de dichos son desde el final video Si la vida Te da limones Haz limonada Corazón que no Ve No Ojos que no ven Corazón que no siente El que se fue a barranco Perdió a su banco A la prima No Se la limó Si tú tienes una prima mayor de 24 años Me la presentas Bromita 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 Pero no gente Eso es todo Yo me voy a ir a ver el video Una cosa impresionante Así que bueno Recuerden que directo las 3 que me apronan Y ya pues eso Bye